Tenemos a María Fernanda Tenemos a Jackie Y tenemos a Matías Un aplauso para los tres Es la renuncia a un sueño, a una gran oportunidad A una promesa interior que cada uno se ha hecho Ser el mejor en la medida de lo posible En cuanto uno de ustedes salga Solo quedarán siete alumnos Y solo siete son los que van a emprender el camino El difícil camino a la gran final de la última generación de la academia Solo siete Seguirán luchando por alcanzar el sueño más grande El sueño más grande de su vida Ganar la última generación El expulsado o la expulsada de hoy Y luego ya el próximo domingo uno más Y ya Y ya estamos en etapas finales Uno O una se va hoy Deja este escenario Y yo sé que los tres Han dejado el alma aquí Sobre este escenario Bajo estas luces Han dejado el alma Y se los vamos a agradecer así ¿Para quién se va? Que sepa que siempre la pasión En tus ojos En tus ojos Y en tus ojos Siempre estuvo presente Más allá de las críticas Más allá de las dificultades Aquí hay talento Aquí hay ganas Aquí ha habido mucho esfuerzo Y mucho sacrificio Hoy Uno tendrá que sacar Toda la fortaleza O Jack O María Fernanda O Matías Y emprender un nuevo camino Y salir con la mejor sonrisa Y con la mejor cara ¿Quién no llega a la gran final? ¿Quién no pasa este domingo? Ese alumno es Gracias Matías Gracias Matías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así nos despedimos Gracias Matías Toma tu maleta Y Luis Armando se queda Solo en la casa con las mujeres Gracias Matías Gracias Matías